Recuerdo aquella ciudad 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 Y hoy todo aquello se transforma en primeros momentos de esperar Ahora miro al cielo y te veo El baúl de los recuerdos se abierto La esperanza veo venir y sentirte cerca de mí Lo he tomado en sol y el sol y el pezón del mundo y el pezón del mundo Gracias.